La situación allá es que lo están promoviendo desde el gobierno central y entonces compartíamos un tanto la experiencia. Primero, con lo que decía hoy en la mañana, resaltar esto, que no es un asunto de que sea una inversión fuerte, ¿verdad? Pero antes de eso es el interés del alcalde. Yo sondeo, ¿verdad?, los 16 alcaldes a nivel de Chimaldenango y nadie muestra interés, a excepción, un tanto como a Lapa, ¿verdad, Jorge? Y también el alcalde de Tejado. Él ahí está siempre en el Facebook, ¿verdad? Sin embargo, lo hace muy de manera particular. Entonces tiene sus ventajas para con sus amigos, pero la desventaja con los opositores políticos, ¿verdad? Entonces en muchas ocasiones yo he visto algunas contradicciones, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me llamó la atención, viene y publica la pintada de La Pasarela. Y le dicen, ¿para qué pinta? Si está ya muy oxidado el material, lo que necesitan, como que es un nuevo, ¿verdad? Entonces, cuestiones así es lo que va publicado él. Entonces, el asunto está en que ya se está politizando. Y lo que hemos venido resaltando nosotros es que, si ustedes dan cuenta, en la página, en el Facebook, somos de la línea del PP, ¿verdad? Sin embargo, no invadimos con ese color, sino que somos un tanto. Entonces, ahí sí que, o sea, llevamos el equilibrio en este caso. En algunas inauguraciones aprovechamos para que la gente también se entere de lo que usted decía. La gallina que pone un huevo, ¿no? Hay que también publicarlo. Ahí sí que a diestra y a siniestra. Pero no tratamos de que todo sea así de color naranja, etcétera. Entonces es ahí donde también muchos, pues, nos han seguido, ¿verdad? Hoy por hoy, a mí me satisface porque, ¿cuánto llevamos, Jorge? Como un año más o menos. Sí, un año. Casi un año. Entonces, y tenemos ya más de mil seguidores. Y hay que considerar también la población, ¿verdad? Que aquí, netamente, Paxum, es bastante corta la pregunta suya, ¿verdad? Que cuántas computadoras, yo diría un porcentaje bastante bajo también, ¿verdad? Pero ya tener esa cantidad de seguidores es, la verdad, satisfactorio. El reto para este año es que lleguemos a los dos mil. Y eso no se los había dicho, pero yo creo que hay estrategias. Yo, el otro día les dije, me senté con José, con Abraham, con Santos. Yo les decía, debemos de ir buscando las estrategias para que esto cada día se vuelva más interesante. Y precisamente con esto del concurso de fotografías surgió en el viaje a El Salvador, ¿verdad? Porque estábamos ahí refaccionando en la municipalidad de Santa Tecla, creo. Entonces surgió la idea. Y estábamos como por 600, 700 seguidores. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Yo les decía, pues entonces que vengan al concurso. De ahí surgió la idea. Y desde hace tres meses para acá ya son 600 seguidores más. Entonces, estamos logrando, pero no estamos componiendo, nosotros no estamos proponiendo metas más fuertes, ¿verdad? Y retomando lo de los alcaldes, pues yo he platicado con muchos de ellos y es lo típico, ¿verdad? Y no se va a meter los pies en el agua y si está en el agua, ¿no? Entonces, como que eso es un asunto que para ellos es, bueno. Primero, es que decía alguien, como que uno se desnudara ante la población porque van a conocer lo que decíamos de las actas, de todos los temas que se están desarrollando, la memoria de labores. Entonces, para ellos es complicado. Yo decía en Bolivia, ¿verdad? Es como que esto fue la pared es de vidrio. Entonces, quitemos las cortinas y que la gente vea lo que estamos haciendo en la municipalidad. Y decían, wow, eso es terrible, podría pensar alguien. No, pero para quien quiere hacer bien las cosas, es una herramienta para que conozcan las cosas positivas que se están realizando.